¿Cuál es el partido del campeonato? Bueno, el gimnasio bastante bien, me gustó la actitud, me gustó las ganas, creo que merecimos más y bueno, de los últimos nueve puntos sacamos cinco y luego es importante. ¿Pero cómo viste al equipo? Al equipo lo vi bien, tratando de jugar por abajo en ningún momento cuando se podía, pegándole para arriba cuando hay que pegarle para arriba y con mucha actitud, creo que de esta manera vamos a ir bien.